El tema de la pandemia y los actores, que realmente fue un periodo donde lo sufrieron mucho, sobre todo porque se... Yo económicamente me destrozó. Claro, los proyectos. Y le escribí dos cartas al presidente que al final de cuentas terminé charlando con él. Después de un año y pico, ya era la apertura, por un proyecto que yo tenía en ese momento. Por eso, a nosotros nos mató la presidenta de la Asociación Argentina de Actores cuando dijo el primero de mayo del 2020, los actores no son esenciales. Y yo ahora, ya en ese momento contesté mal, no quisiera contestar de nuevo, quién vitamina quién es esencial o no. Porque si los periodistas podían estar en un estudio, ¿por qué no podían estar los actores? A ti de ahí surgen tus cartas al presidente. Claro, yo propuse hacer un programa OVNI donde le diéramos trabajo a todo porque la gente ve la pirámide de los artistas, ve Darín, que le mandamos un feliz cumpleaños, acaba de cumplir años hoy, Darín, Franchella, Susana Jiménez. Ven, la apuntan, pero hay que invertir esa pirámide. Hay muchísima gente que no podía llevar un plato de comida a su mesa. Además, no sé quién nos declaró en una noche en el Congreso que somos trabajadores con relación de dependencia, nada más absurdo. Entonces tampoco les llegaba el IFE a la gente. Así que fue muy dramático, creo que lo peor que nos pasó, yo junto a todos los artistas, cantantes, todos, el que atiende la boletería, somos todos parte de un engranaje. La pasamos muy mal, muy mal. Esa carta al presidente, ¿cuál era tu proyecto? ¿Qué era lo que le querías transmitir? El proyecto era hacer un programa OVNI, todavía hoy existen, tenemos un monstruo grande y pisa fuerte que es Tecnópolis, que no se hace nada, tiene la última tecnología, no se hace absolutamente nada. Nada, no se produce nada. ¿Por qué no utilizar un sábado, un domingo y volver a esos programas Omnibus que teníamos en la televisión argentina, donde le damos trabajo no solo a los artistas, sino podemos hacer una obra de caridad, como se juntaba dinero para aquello, para el Garrahan, para el Hospital de Niños. ¿Qué te respondió? No, él sí me hizo hablar con Rosario Lufrano y me dijo que ella iba a hablar con el director de Canal 7 y bueno, todavía estoy esperando.